Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Iberoamérica, bienvenidos una vez más a este contenido on demand de Portal de América Radio aquí en portaldeamerica.com. Estamos desde Costa de Oro de Uruguay con, hace un rato habían muy pocos grados, ahora ya hay nueve, ahora ya hay nueve, hace un rato habían seis. Estamos saludando a Alejandro Barreto en Montevideo. ¿Cuántos grados hay por ahí, don Barreto? No los tengo en este momento, pero no andamos muy lejos de los siete grados. Acá está frío. ¿Cómo no los tiene? Un hombre cibernético como usted no puede entrar al estado del tiempo. Mientras tanto le preguntamos a don Eliseo Sequeira. Buenos días, Eliseo de Montevideo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que nos estén viendo Iberoamérica. La verdad, acá tenemos once grados, así que si Barreto tiene siete grados por allá, debe estar en un bajo. Yo estoy en la parte alta de la ciudad. O sea, Barreto acaba de tirar un bolazo, no es que esté ni en el bajo ni en el alto. Me agarraba un desprevenido, tiro una. Bueno, es lo que pasa. Ahora hay que aguantarlo porque está agrandado con el lanzamiento del otro día en el Ministerio. Así que bueno, ahora te cuento Ramón de qué estoy hablando. Buenos días Ramón de Izequilla en Madrid, España, con algunos grados más. Muy buenos días Iberoamérica, buen día al día. Aquí estamos con un grado más que el envío. Estamos en 34. Qué disparate. Yo me estoy preparando. Vamos a ver con qué me encuentro. Porque, bueno, ya les voy a contar. Pero digo, qué semanita hemos tenido aquí en el portal. Te voy contando, Ramón. El martes tuvimos, por suerte, la cuarta charla del ciclo de charlas magistrales del portal en el Hayat, con una instancia muy reconfortante, muy linda, acompañados por, como siempre, como se está tornando costumbre, por las principales figuras del turismo uruguayo. Y con una presentación a cargo de la Presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, realmente muy completa, muy ilustrativa sobre su especialidad, el turismo rural, ecológico, sostenible, todos los títulos que le pusimos a esa charla. Y también una muy, como podríamos decir, acertada elección de las otras panelistas que nos acompañaron. Desde Costa Rica estuvo Marilós Bonilla y desde Brasil Andrea Roque, dos profesionales de este segmento del turismo que, bueno, están volando muy alto, están participando en las grandes ligas de lo que es el turismo rural, el turismo sostenible, el ecológico, el alternativo. Y fue una instancia realmente muy buena. Estamos por publicar las cuatro charlas que hemos tenido en este ciclo, así que atentos, vamos a estar compartiendo con todos esas enseñanzas que nos han dado los distintos invitados que hemos tenido hasta ahora. El miércoles tuvimos, Ramón, el lanzamiento de, se le llamó al final, la Semana de Paisandú, ¿no? No, la Semana Gastronómica. ¿Cómo fue que se le llamó, Alejandro? La Semana Gastronómica de Paisandú. Ahí está, la Semana Gastronómica de Paisandú. Todo comenzó con el lanzamiento del Congreso de Alejandro, el Congreso de Venturismo, en su decimotercera... No, mejor no decir el número, porque la última vez que dijimos el número fue todo un pleno. Vino el apagón. Sí, la 12 más 3. La 12 más 1, digo. La 12 más 1. Se presentó esa edición de Venturismo con todo lo que tiene preparado Alejandro y que está en la página de Venturismo y también en algunos artículos nuestros, en este portal, digo. Y se habló mucho de Cocinarte, también el otro punto alto que tiene esa semana. Y también estuvo la gente del Observatorio Gastronómico que va a tener su actividad por allá. Así que fue una instancia muy linda, que se vivió en el Ministerio con una sala a redondo, a pleno, con el Ministro Interino en esa ocasión, Remo Monseglio, dirigiendo la cosa, pero con la presencia de Roque Bodián y de Ignacio Curvelo. O sea que fue una muy linda jornada que vivimos en apoyo a nuestro compañero Alejandro Barreto, a quien para el próximo Congreso, que va a ser entonces en agosto, en Paisandú, 12 y 13 de agosto, le deseamos el mayor de los éxitos y le prometemos que antes de tomarnos el avión el lunes, le vamos a dejar nuestra presentación. Pobre Alejandro, está sufriendo bastante, pero bueno, andamos corriendo de un lado al otro y no hemos tenido tiempo todavía de grabarla. Vos creés en mí, ¿no, Alejandro, todavía? Sí, claro. Hasta el último minuto no pierdo la esperanza. Bueno, Ramón, y te cuento, ayer estuvimos con un equipo del Portal en Florida, el Ecosistema Regional de Emprendimiento, mejor dicho, el ERE, dependiente de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, con la coordinadora de Florida y Durazno, Ana Inés Brit, nos invitaron a dar una charla en el Centro Comercial e Industrial de Florida para la gente de Florida y Durazno. Y cuando llegamos, bueno, la gran alegría que tuvimos fue que la sala estaba totalmente colmada y con una heterogeneidad de las que a los que estamos en el turismo nos encanta, porque había gente de todos los sectores, empresarios, por supuesto, porque la convocatoria era para ver cómo hacíamos para trabajar juntos por el turismo. La idea era generar la expectativa y el entusiasmo para poder asociar, que la gente se asociase para poder trabajar en función de un eventual destino turístico regional entre Florida y Durazno. Entonces había, como te digo, empresarios, funcionarios de distintos organismos nacionales como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la gente de la salud, había gente de todos los sectores. Pero una cosa que me impactó y que me agradó mucho fue la cantidad de estudiantes de turismo de la Universidad del Trabajo del Uruguay, de la UTU. Habían alumnos de primero y de tercero y tuvieron una participación muy importante, mostrando una candidez y un interés muy particular, lo que permitió dar respuestas a algunas consultas que fueron muy ilustrativas. Y nos volvimos felices con el equipo porque cuando nosotros salíamos del Centro Comercial Industrial de Florida, hubo varias, digo varias y algunos hombres también, pero varias mujeres que se quedaron tratando de dar forma ya a la Asociación Turística de Florida. O sea que ya ese final pagó el viaje y bueno, es lo que nos reconfortó mucho. ¿Qué te parece esta primera parte? Te pregunto Ramón, porque enseguida vamos a hablar del paso que se viene ahora y es de dónde van a empezar a llegar las plánicas de viaje desde tu Europa. Adelante Ramón. Bueno, la web he estado siguiendo estos días todos los movimientos que ha hecho el portal de América y tengo que una vez más felicitarlos a ti y a todo el equipo. Hay una presencia semanal, todas las semanas una cosa nueva que supera la anterior, eventos muy bien organizados, muy concretos, muy prolijos y que no son ambiciosos, no tienen la humildad de producir lo que el equipo sabe hacer y lo hace bien, lo hace muy bien y está teniendo una respuesta muy favorable, inclusive de gente que hasta hace poco estaba medio, no seguía el portal. Y gente que hoy me consta que está siguiendo el portal. Así es, esa es la gran satisfacción que tenemos. Me sonrío porque voy a hablar de un amigo en común que se está por volver de Europa. Nos vamos a cruzar, si Dios quiere, en el Atlántico. Estoy hablando de Carlitos García Santos, que anda por ahí. Lo vimos compartiendo contigo algunos bocadillos en alguna foto y le digo, ¿nos vamos a ver en la Costa del Sol? Me dice, no, yo soy madrileño. Está tabernario o tabernario, ¿no? Totalmente. Y esta noche vamos a ir al Palacio del Conde Duque a escuchar María de Buenos Aires. A Astor Piersola en Madrid. Ese es un lujo. No me digas. Vos sabés, yo te voy a decir algo que lo he contado alguna vez, pero nunca me resisto a volverlo a contar. Yo vi a Horacio Ferrer, estuve en el bulín de la calle Ayacucho, aunque parezca mentira. Él vivía en el hotel Alvear, en un apartamento que había comprado ahí, y quedaba en la calle Ayacucho. Y cuando llegamos a buscarlo con Nacho Suárez y la gente de Canal 4 para hacer una nota, que al final la hicimos en la cátedra, uno de los restaurantes que tenía cerca del hipódromo de Palermo, él estaba escribiendo María de Buenos Aires. Es una obra estrictísima. Una obra espectacular que en ese momento la cantó Trelles. Y nada menos que con la música de Piersola, ¿no? Es decir, bueno, como balada para un loco y como chiquilín de Bachín y esas locuras. Interpretado por Amélita Baltar. Por Amélita Baltar, claro, claro, claro. Fue una época de oro, de Horacio en ese momento. Me acuerdo que al final de esa noche mágica me dijo, cuando quieras que te escriba algo para tu revista, en ese momento yo tenía la revista Ruta, solo me tenés que avisar. Y lamentablemente me dormí en el tiempo y nunca le pedí una nota. Me hubiera quedado grabado en la historia el pensamiento de ese gran hombre, que fue Horacio Ferrer. Ramón, bueno, como ya anticipé, el lunes comienza una nueva aventura del Portal de América en Europa. Vamos a hacer 10 países. Comenzamos con... Yo les voy a llamar a Holanda, a mí que me perdonen, pero lo de Países Bajos no me sale. Toda la vida les llame a Holanda. Voy a ir a Holanda y a Bélgica en una primera instancia. Vamos a estar tres noches y tres noches. Entonces, luego, por lo que estoy viendo, por lo que estuve repasando y por los tours que ya tenemos marcados, va a ser una orgía de color y de pueblos lindos y de lugares encantadores, lo que va a tener que procesar Diego con los envíos nuestros desde allá. Vamos a andar por Marken en Bolendan, vamos a andar por Rotterdam, La Haya, después en Bélgica vamos a ir a Brujas, a Ambede, Gigante. Bueno, después de todo ese lindo paseo por esa zona del... ¿Se seguirá llamando Benelux esa zona? No, Benelux era un... Era una designación más bien amigable. Sí, sí, ¿no? Bélgica, Nederland y Luxemburgo. O sea, no era una unidad política ni oficial. Era una denominación como, despectivamente, los países del norte hablaban de los PICS. Portugal, Irlanda, no me acuerdo ahora que eran las primeras letras de los nombres de los países, ¿no? Grecia y España, España. Bueno, de ahí nos tomamos un tren y nos vamos a París para abordar un tour de 19 días a las Islas Británicas. Vamos a hacer Inglaterra, Escocia, las dos Irlandas y Gales, para entrar a Francia por el norte y llegar hasta la Luar. Y allí termina el tour de 19 días. De ahí vamos a volar a Sevilla y en auto vamos a realizar unas dos semanas entre el sur de Portugal y el sur de España. Y quizás por ahí encontremos algún amigo por el camino que se nos una. Quizás, digo, porque todavía no me ha confirmado nada. Todo es posible. Todo es posible. Bueno, avisarle al amigo que dé la noticia. Ramón, ¿qué podríamos resaltar rapidito de ese tour que te digo? ¿Qué es lo que podríamos decirle a los amigos que presten especial atención? De lo que nosotros podamos contarles, ¿qué es lo que más te atrapa de esta vuelta? Bueno, es una vuelta muy interesante en la medida de que no es lo típico que tanto los uruguayos como los argentinos visitan cuando vienen a Europa. O sea, visitan más bien el sur de Europa, España, Francia, Italia. Son los más. Y toda esa vuelta es muy interesante. Es otra cultura, otra Europa totalmente distinta. Te pido que saques una foto del puerto de Ambires. Después te voy a explicar por qué. Y te voy a mandar la coordenada exacta de qué lugar me tenés que sacar una foto ahí. Muy bien. Y muy interesante. Y vas en un momento muy especial a Gran Bretaña. Momento de cambio. Vas a llegar con un nuevo primer ministro o ministra. Este, aparentemente la nueva va a ser una mujer más favorita que el hombre. Pero vas a estar en un momento muy especial. Y vas a poder palpar de primera mano cómo reaccionan. Porque todo este proceso que está viviendo el Reino Unido va a tener consecuencias con Escocia y con Irlanda con sus temas de separatismo. Así que vas a ser testigo quizás de hechos históricos. Muy bien. Estaremos atentos a las noticias entonces. Y bueno, trataremos de aportar todo lo que se pueda desde allí. Estaba acordándome de algo que ahora se me escapó. Bueno, si me acuerdo en el resto del programa lo digo. Pero más o menos la vuelta es esa. Vamos a tratar de mandar todo el material posible. Ya tenemos coordinado con la parte de edición y de redacción cómo vamos a trabajar para tratar de tener de cada lugar que visitemos lo mejor. Cabe destacar el apoyo que hemos tenido de parte de Carlos Pera de Europa Mundo con un tratamiento muy especial en el tema de la excursión a las Islas Británicas. Todos sabemos que los desplazamientos en el exterior para nosotros son de un enorme peso y de unos cuantos pesos. Entonces, bueno, toda monedita sirve. Así que aprovechamos para agradecerle a Europa Mundo en este caso la atención especial que ha tenido con el Portal de América en acomodar un poco los gastos para esta ocasión. Vamos entonces a una pausa y volvemos enseguida para hablar de protocolo en el turismo, entre otros temas. Enseguida volvemos. ¿Sabes cómo me doy cuenta que estoy llegando a Uruguay cuando miro el cielo? El cielo es nuestra bandera. Dicen que somos chicos, pero no saben que nuestro cielo es inmenso. Acá está lleno de estrellas. El cielo inspira a nuestros artistas y nos regala los atardeceres más lindos del mundo. Lo mejor de nuestro trabajo crece mirando el cielo. Y los que se reencuentran con sus afectos, también. Este cielo lo compartimos todos. Por eso cada vez que vuelvo, vengo acá, miro arriba, tomo aire y vuelo. Uruguay despega con la modernización de seis nuevos aeropuertos. Todo el país conectado para que despeguemos juntos. Nuevo Sistema Nacional de Aeropuertos. Aeropuertos Uruguay. Bueno amigos, continuamos en esta mañana de Portal de América Radio, en el segundo bloque, recibiendo al señor Francisco Purificati Gamarra, subdirector de la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado. Una figura que generalmente tiene mucho trabajo. Y mucho trabajo de ese que nosotros llegamos a ver cuando está hecho. Llegamos a apreciar en distintas ocasiones, pero muy pocos quizás nos ponemos a pensar que hubo alguien que estuvo, o alguien, si se me perdona el exabrupto, que estuvieron trabajando para que todo eso que se ve en una pantalla de televisión, o simplemente en vivo y en directo cuando se va a un acto oficial, transcurre. Uno ve que se van sucediendo las instancias, y con determinado orden uno muchas veces olvida que hay un sector de la administración pública que está especialmente dedicada a eso. Y en este caso todavía lo mejor es que Francisco Purificati es especialista en protocolo en turismo. Y en ese carácter fue que Alejandro Barreto y su equipo de eventurismo lo invitó para participar en el próximo congreso que se va a desarrollar, el Congreso de Gastronomía, Hotel y Turismo, que se va a desarrollar en Paisandú. Y este es uno de los motivos por el cual Purificati está hoy en Portal de América Radio. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, y le pedimos ya las primeras noticias de qué va a pasar en Paisandú con su participación. Bueno, muchas gracias por la invitación la mañana de hoy. Gracias por hablar de estos temas. A veces, como bien decía usted, la gente no los conoce, o los conoce por la mitad. La gente a veces piensa que el protocolo es de determinada clase para determinadas personas, y yo pienso que no. De hecho, en estos últimos años puse un poco a analizar determinados nichos de mercado, entre ellos el tema turístico, el tema hotelero, el tema gastronómico, eventos, ceremonias, todo en mi función, en nuestra función, dentro de la dirección del protocolo, lo tocamos. Son todas aristas que las tocamos para llevar adelante un evento. Y evento lo podemos llamar a todo lo que pasa, incluso a lo que pasa en nuestra familia. El protocolo y las normas del protocolo, yo entiendo que se dan perfectamente en todos los ámbitos. Desde que entré a la dirección del protocolo, ya hace unos cuantos años, en el año 95, fíjese, no pregunte la edad. Yo justamente no le voy a preguntar la edad. Muy bien, 32 años. ¿Eh? 32 años, déjelo ahí. Yo le puedo asegurar que lo miro de arriba. A pesar de que los dos tenemos canas. Pero usted sabe que... A mí, cuando nos enseñaron por primera vez, cuando hicimos las primeras armas en la dirección, yo veía que era un protocolo que... Muy cuadrado, muy de adentro de caja, como le digo yo. Uno estudiaba, leía y se informaba de España, principalmente. Muchos libros tengo de aquella época, y tenemos de aquella época, de autores españoles. Evidentemente, no era un protocolo para Uruguay. Yo lo entendía así desde el principio. Ya cuando fui director, yo fui director del protocolo en tres oportunidades. Volví ahora del exterior y otra vez a la dirección. Me estaba para jubilar. Y otra vez, el servicio me llamó a cumplir funciones en la dirección, que tomo con mucha alegría, con mucho orgullo. Es un honor para mí estar trabajando al lado de muchos compañeros que tienen realmente una visión, respeto por la gente, amor por el trabajo, y sobre todo humildad para trabajar. Esas son cosas que el protocolista lo tiene que tener presente siempre. Amor y respeto por la gente y humildad. Ni hablar. Purificati, yo siempre trato de ponerme, pensando en la vastedad, afortunadamente, que tenemos en audiencia, tenemos distintos colores, no me refiero a los políticos, distintos grupos dentro de la audiencia. Hay profesionales del turismo, en su mayoría. Hay viajeros frecuentes. Pero también hay gente que directamente no tiene nada que ver ni con una ni con otra clase o categoría o sector. pero le interesa entender, le interesa conocer de qué va el mundo. Entonces, tiremos dos o tres, y perdón por la palabra tirar, pero bueno, es así. Tiremos dos o tres ejemplos de qué es el protocolo. ¿Para qué se necesita el protocolo? ¿Dónde se nota el protocolo? Más allá de que el protocolo podemos hablar de la definición de la Real Academia Española, y está bien, son normas que vienen de la antigüedad, ceremonias que vienen de la antigüedad. Para mí el protocolo es hacer bien las cosas, con sentido, con normas a tener en cuenta, pero sobre todo también con el sentido común. Hay muchas definiciones técnicas, pero hay otras definiciones que la gente no conoce, y a veces nosotros tomamos las mismas, porque son simples. Yo le hablaba, respeto a la gente, sí, claro, respeto a la gente, pero también la natural. La gente no ve que el protocolo es natural. Y una definición tan natural de protocolo, es por ejemplo la que dijo Shakespeare, conoce a Shakespeare, se logra más con la palabra que con una espada. Mao Zedong, conoce a Mao Zedong. Mao Zedong decía, vemos bien el primer paso para el camino de los mil millas. son definiciones tan simples, como también Tyler Amp decía, protocolo es hacer bien las cosas, y es así. Nosotros pensamos que no solamente es la norma, sino el sentido común, como ya lo dije, pero es un plus que nos da para hacer bien un evento. y llame evento lo que usted quiera. Puede ser una transmisión de mando, puede ser un evento empresarial, o puede ser la venida de la tía del Mira, de España, que después de hace 20 años no viene y tenemos que traerla para el cumpleaños de Adriana, que cumple 15, que es su bisnieta. y esas normas están, aunque usted no la pueda percibir, pero están, porque a la transmisión de mando yo le tengo que poner a las figuras que vienen un auto, le tengo que hacer una agenda, le tengo que poner una habitación, le tengo que dar determinadas cortesías, en una visita de un empresario a otra empresa que viene a Uruguay a invertir, o lo que sea, hacemos lo mismo, nos sentamos a negociar alrededor de una mesa, esa mesa tiene que estar impecable, pero no es lo impecable de que esté limpia, no, nosotros, en esa mesa tiene que haber una agenda definida, seria, equilibrada, audio, café, lápices, toda la logística que explica una negociación. Después, si queremos, bueno, lo invitamos a almorzar, pero también ese almuerzo tiene que ser importante, por eso, estas normas de protocolo son eficaces, hablemos de eficacia, y con la tía del Mira lo mismo, va Francisco, va la Olga, va Cacho, disculpe que lo interrumpa, ¿me entiende? al aeropuerto a buscarla y a hacer toda una logística, que es lo mismo, lo hicimos a las otras, son normas de protocolo. Claro, usted decía recién una palabra que para nosotros es mágica, eficacia. Nosotros la hemos repetido hasta el cansancio, hablando de otro tema completamente diferente al protocolo, que es la conectividad aérea, y mucha gente reclamaba, cuando usted decía el protocolo no es de clase, si hay gente que piensa que es de clase, y se aplica en todos lados, y está dando el caso con el caso de la tía que viene de España, pero de la misma forma que se dice el protocolo, eso se decía de la aviación comercial, que era una cosa para que volaran los ricos, y se olvidaban de todo lo que servía una aerolínea de referencia, como en el caso la estamos extrañando a Pluna, y entonces mucha gente decía que es imposible que sea rentable, entonces nosotros machacábamos permanentemente que en muchos casos si este es uno, que la rentabilidad relativa a lo que es necesario es que sea eficaz, y que cumpla su cometido, que cumpla el tema de la conectividad aérea o de la adecuación tarifaria, tan importante que lo estamos sufriendo en este momento, disculpe que me haya ido del tema, pero quería saber... Está bien, todo eso también nosotros lo vemos, por cierto, la dirección del protocolo se encarga de que salgan bien las cosas dentro de las ceremonias del Estado, que ayudamos a otros también, tratamos como hace tiempo tenemos la idea de que esto no es un elemento solo, sino que son varios elementos, como por ejemplo, involucrar la prensa, la seguridad y el protocolo son los tres pilares básicos para un evento, pero también prensa, seguridad y protocolo, son los tres, uno no puede estar con el otro, le pongo un ejemplo, lo traigo a usted en eminencia y lo siento para hacer una conferencia de prensa, lo siento ahí, pero de la prensa, el director de prensa, el encargado de prensa, puede decir, no, en ese lugar no puede estar, tiene que estar frente a una ventana, frente a una ventana, no, porque el tema de seguridad ahora pasa por mí, entonces, tenemos que llegar a un acuerdo para sentarlo a la persona y que se haga bien, claridad, iluminación, seguridad, entre otras cosas, pero volviendo a lo otro, le decía que nosotros en protocolo también tenemos que ver logística, hotelería, transporte, gastronomía, estudiamos todo, yo me acuerdo la primera vez que tú fías, yo sé cocinar, me gusta cocinar, me encanta, como italiano que soy, aprendí de mis abuelos, aprendí de mi padre, pero también tuve que hacer un curso de gastronomía, porque si yo hablo con el chef el día del evento y le hago ver que el plato no está equilibrado o le falta algo, él me puede decir, ¿y usted qué sabe? no, sé, estudié y te lo puedo decir, ahora, si yo no sé, no me meto, lo mismo la limpieza, un día me dijo una señora, ¿por qué no limpia usted? le digo, sí, ¿sabe cuál fue mi primer trabajo? personal de servicio, ¿habré limpiado algún piso? por eso le digo, y en el hotel lo mismo, si ver, ir a inspeccionar un hotel cuando se ayuda un presidente o cuando vienen acá jerarquías, saber si el hotel está en condiciones desde la entrada y los servicios que tiene, y hemos encontrado hoteles que realmente no, no cumplen con lo que nosotros queremos, de ahí que todo esto dentro del protocolo se da, la gente a veces no lo ve, entrar a un vehículo, algo tan simple como eso, el vehículo hay que inspeccionarlo, los remises o vehículos oficiales hay que inspeccionarlo, de ahí que en un momento pensamos que ¿por qué todas estas normas y lo que hacemos no lo podemos trasladar al sector de turismo? ya que el turismo lo hacemos entre todos, entiendo yo, y a veces estamos todos involucrados directa o indirectamente, totalmente, y a veces la gente eso no lo ve, ha hecho desde siempre ha hecho un esfuerzo enorme y en los últimos años un esfuerzo mucho más con la pandemia, no solamente acá, en todo el mundo, y se tuvo que abrir rápidamente, pero ahora si lo abrimos rápidamente y no tenemos en la cabeza detalles a tener en cuenta, porque el protocolo segunda definición son detalles, una gran palabra detalles, eso es protocolo, el protocolista se tiene que encargar de todos esos detalles, y en el sector turismo estas normas son muy bien incluidas, hay que ponerlas, a veces no se entiende y traemos cualquier cosa o vemos cualquier cosa y el turista consume, pero no viene nunca más, me senté a comer una mesa, no me gustó, acá no vengo más, pago, me voy, pero la idea es que atraer cada vez más es a la consigna, y como le digo en el sector turismo, en el sector de gastronomía, como le digo también en el sector hotelero, Uruguay precisa mucho, mire, dentro de las cosas que hablamos en protocolo, tenemos bien digamos sentado que nosotros tenemos que atender bien al invitado de honor, pero también ser un muy buen anfitrión, Uruguay es anfitrión desde todo punto de lo que lo ve, a veces los uruguayos no nos queremos a nosotros mismos, y estas cosas te lo dice personalidades, a mí me lo dijeron a mi jefe se los dijeron en su momento, que el Uruguay es muy buen anfitrión, desde todo punto de vista, es solidario, tomémoslos de la casa de cada uno, yo lo invito a usted, usted me invita a mí, me lleva a su principal habitación, al living, me ofrezca un café, algo tan simple como eso, por favor, está bien la calefacción, está bien el aire de condición, no sé, un empresario le muestra lo mejor de su empresa, y luego se abre y le muestra también los detalles negativos, dejamos ver todo, y en una visita también se lleva eso, somos buen anfitrión, lo vemos en una mesa de negociación, también lo vemos, lo dejamos ver en una mesa de una comida, un almuerzo o cena, la buena charla, el buen vino, la buena carne, el buenos nácteos, la persona, la calidad de gente, el uruguayo, no sé, hay un montón de detalles que la persona que viene a negociar con nosotros se lleva y se sienta a la mesa y ve la negociación ya de otra manera. Lamentablemente, mucha gente mucha gente no puede medir qué es lo que pasa afuera, ¿no? Los que tenemos la suerte de poder viajar y poder ver las otras formas de recibir, podemos tener en cuenta esto que estamos diciendo y poder hacer la comparación. Y cuando muchas veces, ayer no más me pasó, ayer yo fui a Florida a dar una charla para tratar de generar conciencia turística y ver si podíamos llegar a una a la generación de una organización de gestión de destinos. Yo le decía eso a la gente, ¿no? Que naturalmente somos amables, somos buenos anfitriones y yo miré enseguida la platea y era muchos rostros de incredulidad, como no confiando en eso que es como no confiar en uno mismo, ¿no? Y eso que usted está diciendo de que uno cuando recibe a alguien trata de mostrar la mejor cara pero de poco a poco va mostrando la que es realmente, ¿no? Porque usted mismo lo decía, habla de lo bueno pero también habla de lo malo de las carencias. Eso es confiabilidad. Claro. Y en el mundo no hay eso y cuando te lo ven ¡pum! Gol. Ahí está. Un puntito para la casa nuestra. Ese es el valor agregado que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos y es una de las principales atracciones. Esos son los plus que yo le decía, esos son los detalles. ¿Ejemplo? ¿Quiere ejemplo? Mire, en el verano jugaron acá dos finales de la Comebol y de Américas. Eso fue un momento brutal. A los brasileños le dimos todo. Sí. Hasta nos preocupamos a ver si la cerveza estaba bien fría. Estaba bien fría. Les empezaron, la prensa empezó a hacerle comentarios y a entrevistar. Y todos salieron hablando bien. Es que muchos de ellos volvieron en verano Purificati. Exactamente. Vinieron en noviembre a las finales y volvieron en verano. Algo tan simple, tan simple por preocuparse de comprar cuatro kilos más de hielo. Ahí está. Tan simple como eso. No precisamos más. Son esos detalles, por eso yo le hablaba de que son plus, son esos detalles que a veces no nos salen nada, están ahí, utilicemos la educación. Le doy otro ejemplo. La semana pasada presentaron cartas credenciales de los embajadores concurrentes de varios países, entre ellos Malasia. Vino él, el embajador, con su señora y con dos secretarias de embajada, acompañándolo. Cuando nosotros vimos que habían señoras que venían con él, con atuendos, cubierta la cabeza, con túnica, enseguida a todos los que estábamos alrededor, incluso al presidente, se le dijo no le extienda la mano, solamente llévese la mano al corazón. cuando bajaron del auto, el embajador me dio la mano a mí, la señora me miró y todos nos pusimos la mano en el pecho y le decimos después, él, en la ofrenda floral, cuando terminamos la actividad, me hizo ver ese detalle que agradecía la manera que lo habíamos recibido. detalles, en lo que usted decía, detalles, detalles, salvamos el día, mejor dicho, salvamos la tarde que estaba bastante fría. Purificate, le agradezco muchísimo su participación hoy en Portal de América Radio, nos dejó un montón de enseñanzas en estos pocos minutos y sirve para que le digamos a todos los que aún están en duda de participar en el Congreso de Venturismo de Gastronomía, Hotel y Turismo los próximos 12 y 13 de agosto en Paysandú que van a ver paneles como este con gente como esta con la que acabamos de conversar con el subdirector de Protocolo del Estado Francisco Purificati. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted, un saludo a la audiencia y bueno, invitarlos a que participen porque vamos a hablar de estos y otros temas, no solamente yo, sino que hay una selecta grupo de colegas, de amigos, hay otros que no conozco, pero sé que trabajan bien en este sector y en otros, así que creo que va a ser un evento muy serio, muy interesante de hablar de intercambio. cambiar opiniones, así que los esperamos a todos. Muchas gracias a usted. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación, aceptar la invitación a estar en Portal de América Radio y además aceptar la invitación a estar en el Congreso, es un gusto y un placer, así que nos estamos viendo en Paysandú. Estamos viendo, que pasen muy bien el día. Buena jornada. Gracias, purificate. Gracias. Bueno, muy bien amigos, nos vamos rápido a la pausa que ya tenemos en línea a Macarena Velasco, nuestra corresponsal en Santiago de Chile. Enseguida volvemos. Los uruguayos amamos muchas cosas además del fútbol. Amamos la diversión. Además del arte y la cultura en Montevideo podés encontrar una gran variedad de bares, boliches y casinos que hacen brillar a la noche uruguaya. Durante el día no te podés perder de visitar centros comerciales, restaurantes y la icónica Rambla. A sólo dos horas de la capital se encuentra Punta del Este. El balneario más exclusivo de la región reúne lujosas casas de moda, modernos bares y una movida nocturna única. Amamos la gastronomía. También a dos horas de la capital se encuentra Colonia del Sacramento. Nombrado Patrimonio de la Humanidad es un destino imperdible que mezcla una arquitectura mágica y una gastronomía sin igual. En las afueras de Montevideo se ubican las principales bodegas del Cono Sur. Una parada obligatoria para los fans del vino. Amamos el relax. Para relajarse nada mejor que la playa. Entre todos los tesoros que Uruguay guarda se destacan el Parque Nacional Cabo Polonio, hogar de hermosas playas y José Ignacio, paraíso del Jet Set Internacional. Aprovecha tu viaje y enamorate de Uruguay. Además tenés beneficios. Conocelos en uruguaynatural.com Muy bien amigos, como les anunciábamos en el final del bloque anterior, estamos recibiendo a nuestra amiga y corresponsal en Santiago de Chile, Macarena Velasco. Buenos días Maca, ¿cómo estás? Hola, buenos días, qué gusto estar acá después de bastante tiempo. Ahí está. No nos coincidían las agendas. Así es, así estábamos. Desencontrados. Pero ahora estamos coordinados. Muy bien. Aprovechemos el tiempo entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hay de nuevo por allí? Mira, bueno, aparte de todo el movimiento que ha habido con la cordillera, ¿no? Que está maravilloso acá y los centros de esquí bastante concurridos, porque ha nevado muchísimo. Este año está muy lindo, Antonio, está precioso. además han tocado días muy lindos con mucho sol, entonces eso da realce. Se alinearon los astros. Se alinearon los astros y mira, el comentario general que el paisaje de Santiago está como no se veía hace años, o sea, hace 30, 40 años. A los que tenemos un poco más de edad nos damos cuenta de eso, pero precioso. Está limpio el aire. Está limpio el aire, está, bueno, eso es un poco más difícil, pero está bonito, está en la cordillera nevada, realmente da un paisaje precioso. Hay que ver lo bueno, Antonio. Bueno, ese fue el marco que recibió al evento de ICA Summit Chile, que se realizó el día 18, el lunes y martes de esta semana, en un centro de eventos que tiene varios años acá en Chile, que se llamaba Casa Piedra y ahora se llama Metropolitan. Ah, le cambió el nombre a Casa Piedra, Metropolitan. ¿Y sabes por qué? Porque antes ese centro de eventos tenía la concesión de su uso el Mercurio, el periódico El Mercurio, y ahora lo tiene GL Events, que es una empresa internacional francesa en realidad, capitales franceses, ellos ganaron la concesión por muchos años, ¿eh? Un lugar hermoso, un lugar hermoso. Muy lindo y la verdad es que le ha dado mucha, lo poco que lleva este mes, nomás este mes de julio, le ha dado mucha vida, con muchos eventos, que reciben otro tipo de público también, en fin. así que bueno, ahí se hizo el 18-19, como te decía, este summit, este MIS, MIS Summit, que convocó, ¿no es cierto?, a los principales actores del turismo de convenciones y de congresos de Chile, y algunos internacionales, obviamente. fue bastante exitoso, con alta concurrencia, y por supuesto con concurrencia de autoridades y de personalidades del turismo internacional. Ahí estuvo nuestra subsecretaria, y bueno, ahí destacó, ¿no es cierto?, la importancia que tiene para nuestro país el turismo de convenciones, ¿no es cierto?, que de congresos, convenciones y reuniones que en realidad aporta, pensando en el año 2019, que fue el último año, con las cifras que podemos considerarlas como parámetro, este turismo representa el 18% de ingresos, ¿no es cierto?, del total del turismo. Ingresaron a nuestro país perdón, sí, 500.000 turistas por este concepto. También nuestro país en los últimos años, en los últimos 10 años, ha visto incrementar su infraestructura hotelera, por ejemplo, de hoteles cuatro, cinco estrellas, para recibir, ¿no es cierto?, a delegados internacionales o nacionales también. así es que nos interesa mucho, yo les había hablado en otros programas, desarrollar este turismo. Se ha dado una constante, ahora que lo dices, en la hotelería, que cada vez tiene más eventos y cada vez los eventos se han multiplicado, pero ha bajado el número de asistentes, o sea, ya no hay más aquellas masas de miles y miles de congresales, sino que ahora es mucho más continua, pero más manejable, más a escala humana, digamos, ¿no? Exactamente, sobre todo, Antonio, con los eventos que yo creo que ya pensamos que ya llegaron para quedarse con los eventos híbridos. Totalmente, en eso estamos de acuerdo. ¿No es cierto? Es lo que pensamos que en el futuro se va a quedar ahí, así es que puedes participar. Hace un rato, perdóname que te corte de nuevo, hace un rato tú hablabas de ver el lado bueno, bueno, es ver el vaso medio lleno que lo híbrido le aporta a la industria, ¿verdad? Porque podemos tener de pronto, como nos va a pasar a nosotros en Objetivo Turismo, vamos a poder traer a algunos invitados, pero a otros los vamos a tener en forma virtual. y no de esa de aportarle categoría y calidad al evento, al contrario. Por supuesto, además que la participación, ¿no es cierto?, también puede ser de forma como telemática. Claro. Porque como los aforos también son limitados todavía, entonces tampoco se puede estar en las salas tan repletas como se hacía antes, ¿no? Así es que bien esa parte. Otra de las novedades, digamos, de esta semana ha sido el aporte que anunció el presidente de la República en Valparaíso, el aporte a las empresas de turismo, a las pymes de turismo, que fue de 30.000 millones de pesos, una suma importante para las pymes, como decía, del turismo. Lamentable, por un lado lamentablemente, aunque no quiero ser negativa, los gremios dicen, sí, dicen, pero la verdad es que el mejor aporte que nos pueden dar a nosotros es dejarnos trabajar en forma continua y mantenida. Así es que es difícil dar el gusto a todos, pero sí puede significar un respiro para las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, para inyectar dinero fresco, ¿no?, para su gestión. Así es que, bien, una parte importante se lo lleva, va a ser destinado a pymes de Valparaíso, Valparaíso, Viña del Mar, de la zona de la quinta región, que está un poquitito de capa caída, pero la idea es que repunten para la alta temporada, Antonio. Muy bien, muy bien. y por último otra novedad importante, ¿no es cierto?, es la TAM, la TAM, la línea aérea, ¿no es cierto?, que se fusionó de LAN, ¿no es cierto?, nuestro antiguo LAN, Chile, se fusionó con la aerolínea brasilera TAM en el año 2012, ¿no es recuerdo? y bueno, ellos están saliendo del capítulo 11, ¿no es cierto?, de reestructuración económica y parece que están saliendo bien porque adquirieron recientemente 12 aviones a Airbus para aumentar sus frecuencias, así que eso es una buena señal, ¿no?, son aviones 321 de Airbus, así que por lo menos, perdón, son 17 aviones, 17, me había equivocado, compramos 5 más de apuro, 17 aviones nuevos, lo que significa 18 mil millones de dólares. Vamos a encargarle al editor que lo tenemos ahí en pantalla de Liceo que averigüe más de esa noticia si la complementamos y la ponemos en este mismo bloque es muy importante que de a poco las aerolíneas de la región vayan haciendo lo propio. Sabemos que Copa también está esperando unos 15 aviones nuevos y ello le permite, como ya anunciamos en la última FIEXPO, llevar de 18 a 21 las frecuencias semanales con Montevideo. bienvenida a la noticia de entonces de la TAM de 17 aviones que Herbas 321 que bueno, Herbas está aprovechando muy bien la coyuntura y en su eterna disputa con Boeing en los últimos meses está destacando mucho la cantidad de nuevos contratos que está obteniendo. Eso es bueno también, le hace bien a toda la industria que haya disputa por esa prevalencia, ¿verdad? Sin duda, además que aumentar las frecuencias, ¿no es cierto? Lo necesitamos. Necesitamos aumentar los cupos aéreos porque han disminuido mucho. La gente acá, los chilenos, están viajando hacia el exterior, están viajando harto, pese a que las tarifas aéreas están carísimas. Pero carísimas, o sea, están en el doble de lo que eran hace, no sé, unos meses. Justamente a causa de eso, la falta de oferta y la sobredemanda que hay. Exactamente, así es que, bueno, esperamos que se normalice, se empiece a normalizar todo, ¿no es cierto? El mundo de los viajes. Y ahí seguimos. Bueno, eso era. Que estés bien, que estén bien todos. Así es que... Así te lo agradezco. Y espero que nos veamos la próxima semana también. Nos vamos a ver, yo te voy a ver desde un poco más lejos, pero nos vamos a ver el próximo viernes desde algún lugar de Europa. Perfecto. Pero el equipo va a estar aquí como siempre y va a estar conduciendo Eduardo Segredo, Portal de América Radia. Perfecto. Bien. Bueno. Que tengan buena semana, buen fin de semana y buena semana. Gracias. Gracias, Macaena. Seguimos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno amigos, entramos en la recta final de esta edición 98 de Portal de América Radio. Empezamos a recibir el material que está enviando nuestro compañero Eduardo Segredo, que está siendo el enviado especial al aeropuerto de Nueva Espera y de la ciudad de Salto, al acto de toma de posesión de ese aeropuerto por parte de Aeropuertos Uruguay Sociedad Anónima, la firma que dentro del territorio se está encargando de la gestión del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. O sea, Corporación América Airports, propietaria de Aeropuertos Uruguay, está en este momento tomando, digo en este momento no, en esta jornada, porque la niebla de la mañana temprano postergó el inicio, porque la llegada de autoridades se fue postergando, vaya a la redundancia, y bueno, esperamos que en este momento nuestro compañero esté ya en viaje y el próximo a arribar a Nueva Espera para contarnos desde ese lugar todo lo que allí acontece con esta toma de posesión del aeropuerto de Nueva Espera. Adelante entonces, Eduardo Segredo, con todo el material, desde Salto. Queridos amigos del Portal de América Radio, es un gusto y un placer estar desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en la Sala VIP, esperando que justamente en el Aeropuerto Internacional Nueva Espera y de Salto, la niebla se disipe y podamos partir hacia este viaje que va a ser la consolidación de la entrega del aeropuerto de Salto a Aeropuertos Uruguay. Estamos ansiosos por partir, así que bueno, empezamos de esta manera la cobertura, especialmente para todos ustedes. A cuenta de mayor cantidad, volvemos enseguida. Bueno, el Portal de América Radio va a punto de partir del Aeropuerto Internacional de Carrasco. En el día de hoy se realizó la entrega por parte del Ministerio de Defensa Nacional a través del Ministro de Defensa Nacional, doctor Javier García, del aeropuerto de Nueva Esperides, en el departamento de Salto, en la ciudad de Salto, a la empresa Aeropuertos Uruguay. Lamentablemente, por razones climatológicas, ya que se encontraba sobre la ciudad de Salto una inmensa niebla que le imposibilitó que varios aviones que tenían previsto participar del evento no pudieran llegar, algunos no pudieron llegar y otros llegaron con un atraso considerable. El acto había sido, digamos, convocado a las 10 y 30 de la mañana. Ahí, teóricamente, se iba a esperar a todos los concurrentes con un desayuno. Y luego, el acto protocolar, que contó con palabras del anfitrión, digamos, quien recibe el aeropuerto, en nombre de la empresa, Diego Garroza. Y luego habló el intendente de Salto, Lima, Andrés Lima, y luego cerró el acto el doctor Javier García. Hubo presencia, por supuesto, de autoridades civiles y militares, senadores, diputados del departamento, el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el doctor Carlos Alvisu, entre otras muchísimas personalidades que se encontraban en este recinto. Lamentablemente, el avión que llegó a Salto y que nos llevaba a nosotros, llegó media hora después que había terminado el acto protocolar. Posteriormente, a la finalización del acto protocolar, se procedió a realizar una reunión de trabajo en la cual participaron los principales actores del turismo salteño. La reunión fue calificada de muy fructífera y abriendo la posibilidad que en un futuro cercano, obviamente que habrá que hacer los trámites correspondientes, se podría lograr que una línea o un avión pudiera hacer ese tramo Salto-Montevídeo-Montevídeo-Salto. Realmente, todos los concurrentes de esa reunión quedaron muy satisfechos con el tipo de avión que fue exhibido y que ustedes pueden observar fotos de ese avión. Bueno, amigos, como han visto, esto ha sido la edición 98 de Portal de América Radio, en este viernes 22 de julio de 2022. Hemos tenido un poco de todo. Vamos a tener bastante más en los próximos días. Hemos entrado ya en la carrera de los grandes eventos. En pocos días, 12 y 13 de agosto, Alejandro Barreto en Paisandú va a estar con Eventurismo allí, integrando la Semana de la Gastronomía de Paisandú con su propuesta del Congreso GHT, Gastronomía, Hotelería y Turismo, con figuras de primerísimo nivel de todos los sectores. Así que, Ale, muy buena suerte y sabés que contás con todo el respaldo del equipo. Muchas gracias. Agradecer primero de todo a todo el equipo por el apoyo del lanzamiento de prensa, que la verdad, todo el equipo de Portal de América estuvo presente. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por siempre estar presente con el evento. Sergio, Antonio, te conozco desde el 2006-2007, que fue el primer evento y de ahí en más creo que siempre estuvimos vinculados. Así que muchas gracias por siempre estar apoyando este Congreso. Por favor, vamos a tratar de cumplirte una vez más. Te prometo que voy a grabar la presentación en las próximas horas. Eliseo, se vienen unos días de mucho trabajo, de muchas novedades. Como ya le anunciamos a la audiencia, lo ratificamos ahora. A partir del próximo viernes 29 de julio, Eduardo Segredo va a estar en el control del programa. Va a estar trabajando también en la redacción de Portal de América y en la parte comercial. Así que le damos la bienvenida al equipo. Y nosotros estaremos partiendo las próximas horas hacia el viejo continente, desde donde vamos a intentar, a través de las crónicas de viaje, ir compartiendo con toda nuestra audiencia, con todos nuestros seguidores, todo lo que hay de nuevo por allí. Pero a su vez vamos a estar también atentos a cómo se va desarrollando todos los preparativos para Objetivo Turismo, que se va a desarrollar 15 y 16 de septiembre en el NH Montevideo, Colombia, donde todos los días tenemos buenas novedades, así que las vamos a ir volcando. Vamos a ir compartiendo de aquí en más distintos flyers con detalles de la participación de todas las personalidades que nos van a acompañar en ese evento que ya lo anunciamos y ustedes lo van a ver. Va a ser el evento del año 2022. Nos seguimos viendo, gente, y hasta cualquier momento. Gracias, Eliseo. Nos vemos. Nos vemos. Y lo que decías, viene mucho trabajo y todo lo que pasó atrás, estas últimas semanas, ¿no fue trabajo? Buenas jornadas, gente. Buen fin de semana. Chao, que pasen bien todos. Hasta luego. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, que pasen bien todos. Chao, que pasen bien todos.